hola city buenos días cómo están escuchando bien perfecto excelente bienvenidos un día de entrenamientos y la primera vez que te integras con nosotros identificar los niveles de intensidad que tenemos para ti una vez que los identifiques trabaja sobre ellos sintiéndote cómodos durante tu entrenamiento recuerda tú te conoces tú sabes hasta dónde puedes llegar si en algún momento necesitas parar puedes hacerlo pero intenta regresar lo más pronto posible el día de hoy vamos a trabajar abdomen tres superiores brazos y un poquito de cardio lo vamos a combinar ok muy atentos así que vamos a ir directo con los movimientos nos vamos a enfocar de inicio con el abdomen menos que entra en calor porque los movimientos que vamos a tener nos van a ayudar a elevar la frecuencia cardíaca y la temperatura del cuerpo listos entonces muy atentos empezamos boca arriba movimiento uno así piernas estiradas espalda y cabeza por completo en el piso entonces vamos a intentar cruzar mano derecha con piernas izquierda vas a subir y vas a bajar cruzando eleva regresas pernas estiradas por completo movimiento 2 vas a cambiar de lado y vas a hacer lo mismo de inicio siempre vamos a trabajar un lado después el otro y movimiento 3 vamos a ir boca abajo push up para pecho mano más ancho que tus hombros vamos a flexionar y vas a empujar más intensidad rodillas en el piso apretas tus abdominales y alargas tu espalda listos así vamos boca arriba venga piernas estiradas prepárate en 5 4 3 2 1 arranca venga venga cruza recuerda siempre solo derecha izquierda o al revés solo un lado movimiento 2 cambiamos de lado que el pie toque el piso y vuelves arriba perfecto continuó a continuó a continuó a 10 segundos más se le va 3 2 1 calle de lado recuerda cambiamos de brazo y de pierna excelente subes bajas arriba y regresa el debo el hombro lo más que pueda barbilla cerca del pecho en todo momento venga marcela vamos batia hasta arriba a gusto continúan igual 20 segundos más sigue trabajando perfecto sigue trabajando vamos boca abajo en 5 4 3 2 1 push up para pecho manos más ancho que tus hombros empujas el piso con la palma de tus manos codos hacia afuera aprietas tus abdominales y controlas el movimiento venga recuerda toda la intensidad es llevar las rodillas al piso continuó a continuó a continuó a 3 2 1 recupera recupera 4 2 1 y este tipo venga si te regresamos boca arriba iniciamos cursando prepárate en 5 4 3 2 1 venga boca arriba y cruzamos boca arriba y cruzamos subes y baja Arriba y regresa. Elevas el hombro. Sepáralo del piso. Cruza, cruza por completo. 15 segundos más. Continúa. Arriba y regresa. 20 segundos. 10 segundos, perdón. Sigue trabajando. 5, 4, 3, 2, 1. Cambia de lado. Venga, cambia de lado. Excelente. Eleva tu hombro, alarga tu espalda. Subes y bajas. Arriba y regresas. Sigue de la misma manera. 15 segundos más. Continúa. Perfecto. Hasta arriba. 5, 4, 3, 2, 1. Manos al piso. Push up. Venga, manos al piso. Aprieta tu abdomen. Alarga tu espalda. Codos hacia afuera. Hace una línea con tu cuerpo. No lo olvides. Empuja con la palma de tus manos. Sigue igual. Vamos, 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 vamos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Recupere. Ok. Última serie, equipo. Prepárate. En cinco, cuatro, tres, dos, uno. Venga, cruza, codo, pie, mano con pie. Intenta tocar la punta de tu pie. Excelente. 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 Arriba, arriba, arriba. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Cambio de perfil. Vamos arriba. Perfecto. Excelente. Bien, así, buen trabajo. Quince segundos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Vamos boca abajo. Empuja el piso. Puyo para pecho. Empuja el piso. Manos en el piso. Flexiona y empuja. Excelente. Perfecto. Con fuerza. Con fuerza hacia afuera. Tres, dos, uno. Recupera. Bien, así, excelente trabajo. Muy bien. Siguiente. Tres movimientos, así, muy atentos. Vas a acostarte por completo lateral. Rodilla en el piso, igual que tu codo. Vas a alejar la cadera del piso. Ok, vas a elevar. Vas a cerrar. Codo con rodilla. Muy bien. Codo, rodilla. La cadera fuera del piso. No lo olvides. Vas a apretar tus abdominales. Movimiento uno. Movimiento dos. Vas a trabajar el otro lado. Tu codo siempre por debajo de tu hombro. Abres y cierras. Flexionas y estiras. Ok. Movimiento tres. Vamos a ir arriba. Jumpy jack. Abrimos y cerramos. Rodillas ligeramente hacia afuera. Estiramos, subimos y bajamos. Tu baja intensidad. Es solamente mover los brazos y hacer una sentadilla. Venga equipo. Plancha lateral. Codo por debajo de tu hombro. Rodilla en el piso. Venga aquí, pide. En cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Venga, vamos. Abre y cierra. Flexiona y estira. Apreta tus abdominales. Excelente. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cambia de lado. Venga. Cambia de perfil. Perfecto. Bien. Intenta llevar tu codo hacia tu rodilla. Eso. Suelta. Suelta un poquito más tus brazos, Matías. Venga. Eso. Perfecto. Diez segundos más. Sigan trabajando. Y hacemos la transición rápida. En cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Jumpy jack. Venga. Subimos y bajamos. Rodilla ligeramente hacia afuera. Toma intensidad. Solamente hacer una tentadilla. Venga, Marcela. Estira, sub y baja. Ajá. Luis. Y el segundo. Vamos. Sí. cinco, cuatro, tres, dos, recuperar, recuperar. ¿Listos? Vamos a acostar a un lateral, plancha lateral en cinco, cuatro, tres, dos, uno, arranca, venga, abre y cierra, come del piso, flexiona y estira, vamos, estira y aprieta tus oblicos. 15 segundos, cinco, cuatro, tres, dos, cambio de perfil, venga, vamos, cambio de perfil. Quinta segundos más, continúa. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, yo me ya, venga, abre y cierra, sub y baja, estira y regresa. Continúa. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, recuperar. Recuperar. Ese equipo, prepárense, venga, Sidi, acostados lateral en cinco, cuatro, tres, dos, uno. Venga, posición de plancha lateral, abre y cierra, flexiona y estira. Quinta segundos, continúa. Excelente. Tres, dos, uno, cambia de lado, venga, vamos, cambia de lado. Tres, dos, tres, dos, uno, vamos, arriba, jumping jack, abrimos y cerramos, venga. Tres, dos, tres, dos, tres, dos, uno, recupera. Tres, dos, tres, dos, uno, recupera. Muy bien. Siguientes tres movimientos. Muy atentos. ¿Cómo vamos a trabajar? Movimiento uno, vas a hacer una plancha, ¿ok? Y vas a tocar tu codo con tu rodilla. Perdón, tu mano con tu rodilla. Mano derecha, rodilla izquierda y al revés, alterrando. ¿Ok? Toca. Te vas a mantener sobre una mano en lo que cruzas. ¿Ok? No muevas la cadera. Mantente firme. Alarga tu espalda y aprieta tus abdominales. Movimiento dos. Baja y boca arriba. Bicicleta. ¿Cómo? Rodilla. Alarga tu espalda y movimiento tres. Ahora vas a ir boca abajo. Y vas a hacer push-up, pero para tríceps. Que los codos rosten las costillas. Flexionas y empujas. Baja intensidad. Rodillas en el piso. Y alargas tu espalda. ¿Listos? Así pis. Iniciamos posición de plancha. Tocamos. Mano con rodilla. Haces una línea con tu cuerpo. Prepárense. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Uno. Venga. Toca. Mano con rodilla. Alarga tu espalda. Aprieta tus abdominales. Perfecto. Baja un poquito más la cadera, Matías. Alinea más tu cuerpo. Y aprieta tus abdominales. Eso. Cruza, 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 cruza. Venga. Vamos, boca arriba. En tres. Dos. Uno. Bicicleta. Codo rodilla. Venga. Giramos. Giramos el torso. Codo rodilla. Estiramos. Y giramos. Venga. Estira tus piernas. A la espalda. Manos en el piso. Vamos, boca abajo. Pucho para tríceps. En tres. Dos. Uno. Venga, vamos, boca abajo. Manos en el piso. Codo cerrado. Dos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Recupera. Recupera. Muy bien. Así. Mismos movimientos. Regresamos. Con las manos en el piso. Posición de plancha. Hace una línea con tu cuerpo en cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Toca. Codo rodilla. Mano rodilla. Perdón. Toca. 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 Aprieta tus abdominales. No lo olvides. No lo olvides. Continúa. Diez segundos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Boca arriba. Codo rodilla. Venga. Codo rodilla. Tierra. Tierra el torso. No. Quinta segundos. Vamos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, vamos boca abajo, push up para tríceps, manos por debajo de tus hombros, venga, flexiona y empuja. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, recupera. Bien. Excelente. ¿Cómo vamos a decir? Venga, perfecto. Regresamos boca abajo, manos en el piso, tocamos, manos con rodillas, cinco, cuatro, cruzado, tres, dos, uno, recuerda, rodilla derecha, mano izquierda y al revés, toca, toca, larga tu espalda, aplica tus abdominales y controla el movimiento, venga, venga, vamos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, venga, bicicleta, vamos boca arriba, vamos boca arriba. Codo, rodilla, gira el torso, codo derecho con rodilla izquierda y al revés. Tres, dos, uno, venga, vamos boca abajo, push up para tríceps, vamos, 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 vamos. Tres, dos, uno, recupera, recupera, bien, así, excelente esfuerzo. Tres, dos, uno, muy bien, atención, cuarto bloque, dos movimientos, un minuto con cada uno de ellos. Iniciamos movimiento uno, sentados, piernas estiradas, cruzamos, abrimos y cerramos, alarga tu espalda y aprieta tus abdominales. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, movimiento dos, escaladores, manos por debajo de tus hombros, alarga tu espalda, aprieta tus abdominales, un minuto. Listo, listos, 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 listos. Tijeras, manos en el piso por completo, alarga tu espalda y aprieta tus abdominales. Cruza, no lo olvides. 30 segundos más, continúa 15 segundos 5, 4, 3, 2, venga, boca abajo, escaladores, manos por debajo de tus hombros, alargas tu espalda, aprietas tus abdominales y controla el movimiento 6, igual 30 segundos más, continúa 7, vamos, vamos, vamos 15 segundos, sigue trabajando, 5, 4, 3, 2, recupera. 5, 4, 3, 2, 1, venga, vamos, 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 vamos. Continúa, cruza. Excelente, aprieta tu abdomen bajo, siente cómo trabaja. 15 segundos más, continúa. 15 segundos, sigue igual. 5, 4, 3, 2, 1, boca abajo, venga. Escaladores, mantén el ritmo así. Última serie, ya cerramos, ya cerramos. Concentrados, enfocamos, no bajes de intensidad. Venga, vamos el extra, lo último. Excelente, muy buen ritmo, bien Augusto, bien Matías. Venga, Marcela, vamos. Mantén, 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 mantén. Venga, Sipi. 40 segundos más, sigan igual. Vamos. 20 segundos. Continúa. Acelera, 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 acelera. 5, 4, 3, 2, 1. Recupera, venga, manda la cadera hacia tus talones. Estira. Y relaja. Muy bien, vamos hacia adelante y manos por debajo de tus hombros. y empuja. Y empuja. Muy bien, regresa. y empuja. Pierna adelante. Mete la cadera, sujeta hacia un costado y gira. Estira tu abdomen. Muy bien. Cambiamos de perfil. Vamos. Mete la cadera, hombros hacia atrás, sujeta y gira. Estira. Muy bien, regresamos. Rodillas en el piso. Mira hacia el techo y estira lo más que puedas. Alargas. Ok. Ahora manos atrás. Entrelaza y abre tu pecho. Muy bien. Entralaza y abre tu pecho. Muy bien. Relajamos, elevamos los codos y soltamos lado a lado. Inhala profundo. ¡Vamos! Inhala. Exhala suave. Una vez más. Inhala profundo. Exhala suave. Última vez, muy profundo. Inhala. Exhala. y el aplauso es para usted Jafiki muchas gracias gracias Matías gracias Augusto gracias Marcela gracias Jai gracias Santiago muy buen día un abrazo un abrazo